¡Suscríbete al canal! 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 No es ciego que no. No puede que sea. ¿Pero pido ya? ¿Quién busca el pido? ¿Dónde? ¿Que si пальas? ¿Las dispuesto? ¿Pero. Nakamos. ¡Que jogue! ¿No? ¿No? ¿Nos pasa? ha ahora voy ayer que de taller Sí, water bottle Antigal. y Hay más que vernos. Serguen. Aún la puerta. ¿No? ¿Puedo dejarlo? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Todo que utiliza S-key string? ¿Bien ojo? ¿Llito. ¿Todo que utiliza S-key string? ¿No? ¿No? ¿Todo que utiliza S-key string? ¿Todo que utiliza S-key string? ¿No? ¿Todo que utiliza S-key string? no estoy mirando no estoy mirando porque es que no estoy viendo mientras ¿Dale? ¿Dale? ¿Cuándo desde aquí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Mark? ¿De acuerdo con la cual? No estoy interesada sheets entre 3€ pues 2€ borrisos aquí ha ok eee ¡Es barro! Estoy ahí ¡sabro por mi madre! ¿Dónde está? ¡Ay, cero junto! Mejor grit tail ¡Muy me v маг a pír mero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mhm... ok, ¡suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! No me chan, no me chan from here ¿W甚麼? Me giras desde este lado Aquí está puesto ¿Vale? Me giras No, si lo confí Aquí tienes que dar Kira y tu ¿Para qué? ¿Para aquí? ¿No hay? la gente se puede peor una altura vertical vamos a conseguir el vehículo a partir del 2 vamos a conseguir el vehículo nos hay el vehículo vamos a empezar ¡Suscríbete! Om瑤. Ahhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Suscríbete! Oh! ¡ everyone! No slow. él no lo miedo 2 hora ptc mi roomilla a 1 jangan move a la información dar un trabajo traje de plama ¡Vamos ahora! No hay 하나 ¡Eh! ¡Por favor loco! ¡Ok! ¡Océas loco! ¡Llegrado pues! Estoy grabando la Czya ¡Jamo que no hay! ¡S demos un trabajo mal! ¡Dale! 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 ¡De Team! ¡ required! ¡Dale! ¡Cuando te IMBANDAET ¡Ey! ¡Yo soy que NABRE! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Yo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! 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 lo que tú tienes que ver. se me llevan bien. Casi me llevan. ¡Muy bien! Se me llevan bien. Ya lo que le llevan. ¿Dale? 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 Encontraron allí ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 anti es no y es no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!